Bueno amigos en esta ocasión les voy a mostrar como completar el siguiente desafío de la parte 2 de Buena Onda Establece conexión con el dispositivo, ok vamos a irnos justamente para acá La verdad desconozco como se vaya a completar este desafío Pero antes de que pasemos recuerden venirse a la tienda de objetos de Fortnite Botón de apoya a un creador y utilizar mi código de creador GCOYT Que en serio me es de mucha pero mucha ayuda Bueno para que yo pueda seguirles trayendo más contenido todos los días Y el mejor contenido posible Y también les recuerdo obviamente suscribirse al canal con la campanita activada Pegarle un bonito like a este video y compartirlo con todos sus amigos Ahora si vamos a la partida Bueno amigos ya vengo justamente a la ubicación deseada en esta ocasión Supuestamente por aquí tendríamos que encontrar el de este Ok perfecto ya lo encontré Ahora si vamos a escuchar lo que nos diría Es hora de horgar en la tierra como un jardinero amante del sustrato Otra vez Ok y bueno pues sigue justamente ya de aquí Nos pediría el desafío coger fruta de retoños de la realidad En esta ocasión pues supongo que es este que nos marca por acá Que sería el nuestro Así que me voy a dar prisa para poder llegar a mi pues de este de fruta Espero no tardarme mucho Bueno ya he llegado justamente hacia mi arbolito que tenemos aquí O sea mi pequeño retoño Lo voy a arrancar las malas hierbas que pues obviamente me estén estorbando Y bueno nos pediría coger fruta justamente en nuestro retoño Ok y bueno ya de esta forma pues estaríamos completando el desafío De la forma más rápida y sencilla Ya de aquí nos pediría establecer con el dispositivo Dispositivo ¡Gracias!